El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño reiteró que los maestros que presentaron la evaluación del desempeño mantienen el empleo y prestaciones independientemente del resultado que obtuvieron. Al reunirse con profesores de Coahuila precisó que la estabilidad laboral de los profesores no está en riesgo y solamente quienes no se presentaron a la evaluación fueron separados del servicio. Reconoció a los docentes que se evaluaron, pese a que la primera evaluación generó dudas, angustias e inconformidades. En la escuela secundaria Andrés S. Viesca recordó que en Coahuila solamente fueron dados de baja dos profesores por no evaluarse y la mayoría tuvo buenos resultados. Explicó que los docentes que tuvieron resultado no suficiente en la evaluación mantienen sus condiciones laborales y son capacitados para una segunda evaluación. En caso de obtener un resultado similar volverán a ser capacitados y evaluados y solo en caso de que tuvieran resultado no suficiente en la tercera oportunidad de evaluación serán retirados de las aulas y asignados a otra función más nunca despedidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!